Me ha hecho algo que es muy torpedico, que me pongo ojo y soy capaz de mirar todo el agua encima. Bienvenidas y bienvenidos a la vorágine esta tarde, que llegas en un día que no necesitas enterado, que es súper emocionante para nosotras, que hemos hecho público, como que nos mudamos. Sí, lo he visto, como me llega el correo, y vosotros os mudáis de sitio, no sé si os ha quedado pequeño. Sí, en algunos momentos ya este espacio se nos ha llevado pequeño y es como muy acogedor y seguramente que lo vais a poder sentir esta tarde también, pero es verdad que ya los libros estaban apretaditos y a veces nos personas también, entonces que nos vamos a mudar solo porque sepáis, porque vamos a intentar hacer ruido con esto. Y nada, tenemos aquí a Rita, bienvenida, muchas gracias por escoger la vorágine también para la presentación del libro, que además, por otra razón, también llega como en una semana muy especial, porque nosotras esta semana además, como el domingo es la carrera Santander corre por Siria, queríamos dedicarle la semana también un poquito a Siria, pero también un poco al tema del desarraigo, la migración, lo que toca, y entonces desde otra perspectiva, pero el título venía como muy a cuento, pero también es un momento dado un traslado y puede hacer como una introducción a todo eso. Mañana vamos a hablar sobre el movimiento no violento en Siria y el viernes sobre un viaje migratorio desde Libia, que también ha hecho un periodista, pero en este caso es también como entender que la poesía sirve como para soltar eso también y ponerlo fuera, porque nos puede servir en lo personal también, incluso para ayudar al resto. Y nada, muchísimas gracias, bienvenidas todas, y aparte os he hecho los anuncios así como entre medias, pero bueno, por supuesto tenéis ahí el libro para adquirirlo después al final y que os lo firme a Rita también, si queréis, y tenemos ahí una cajita de colaboraciones, que de hecho para que se siga manteniendo y sosteniendo este espacio, aparte de esas campañas de crowdfunding que hacemos para mudarnos, es gracias a las colaboraciones de la gente, entonces nada, si os apetece hacer un aporte al final, por ahí hay cajitas por el espacio, y nos preguntáis y nada, muchas gracias. Yo quería empezar dándolas gracias a vosotros por acogerme, para mí es un placer presentar mis náufragos en la vorágine, yo creo que es de las primeras librerías que conocí cuando llegué aquí a Santander, bueno, los que me conocéis sabréis que yo no soy de Santander, yo soy de Logroño, de La Rioja, estoy aquí por circunstancias de la vida, y bueno, pues presento mi poemario que es Náufragos, que al principio no se iba a llamar Náufragos, lo que pasa es que este poemario está escrito entre dos tierras, está escrito entre La Rioja y Santander, y va a tener otro título, lo que pasa es que yo cuando llego aquí, yo me siento náufraga, y entonces necesito plasmar el título, entonces bueno, llevo ya un año, y creo que la náufraga ya ha llegado al pueblo. Antes de nada yo quería regalaros una cosa a todas las personas que habéis tenido la amabilidad de venir a oírme. Gracias. 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 Bueno, luego el que a mí te quería. ¿El que? ¿El que? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues comienzo. Y a Carmen, Carmen, ¿no? Gracias. Bueno, voy a empezar con el último, que es uno de los más importantes. Sí, mira. Gracias. Este que acaba el libro, se titula Sin salida, es lo que yo sentí cuando a mí me dicen que me tengo que trasladar de mi casa a otra ciudad. Yo, que me desoriento en tierra propia, me imagino como me encontraré sin brújula en tierra ajena. donde todas las calles terminan en mar o pisar. Hay naufragios. Hay naufragios que te dejan anclado en tierra. Otros te dejan a la deriva, en mitad de la tempestad del océano. Hay naufragios donde es necesario ahogarse con lo salvado. En otros, en cambio, es inevitable tender de fuego a todo, hasta no dejar ningún rastro. Hay naufragios que acaban en tu boca para seguir por la inmensidad de tu cuerpo. En otros merece la pena sobrevivir y encallar a tus mareas. Hay naufragios que te hacen morir en vida y hay otros en lo que es necesario hundirse para poder vivir. Hay naufragios de tierra donde la propia vida te engulle hasta comerte tus entrañas y te quedas sin aliento y sin isla donde marar. Por mi bien. He decidido por mi bien no naufragar contigo. Aunque no suena la sangre y no separe el destino. En la isla de la nada quedó tu ignorancia, mi dolor, tu egoísmo y mi miedo. Intento salir a flote en el corcho de mi vida y, aunque duela, entiéndelo. Si solo queda un pedazo de esperanza, prefiero salvarme yo que hundirme contigo. Entre letras. Resto horas a la vuelta y la sumo a la llegada. Y a veces no me salen las cuentas. Porque yo nunca he sido de números. Soy más bien de letras. De puntos y comas más puestos. De te quiero escondido entre mis labios. Y versos con medias vueltas. Anuncio por palabras. Corazón lleno de poemas ventriculares y auriculares. Busca al lector con pasión por las inyecciones de poesía. Se agradecerá saber distinguir los versos con rima sístole o diástole. Imprescindible experiencia en amor. Amar a corazón abierto. Razón aquí. Entenderá el silencio. Quisiera entender al silencio. Pero mis manos ciegas dialogan con tu cuerpo. Y se funden formando palabras sobre tu piel. Quisiera entender al silencio. Pero mi boca no calla. Y recorre el litoral de nuestro aliento. Envuelta en tempestades de besos. Quisiera entender al silencio. Pero mis labios incendian. Cada vez que te pienso. Cada vez que nuestras manos se derriten. Como si no existiéramos. Quisiera entender al silencio. Pero no se volverá la vida sin palabras. Este poema es una colaboración. Suelo colaborar con varias revistas. Con varias páginas web. Y es una colaboración para la revista Entropía. Cerca. Cerca del mar. Un atico con jardín. En una calle. Con nombre de poeta. Al lado de un campo de amapolas. Con un número y par en la puerta. Junto al latido de mis sueños. En el fondo del horizonte. Mi casa. La de mi vieja ciudad. Naufragamos. Naufragamos sin quererlo. No pudimos evitarlo. Naufragamos. Naufragamos. Íbamos a la deriva. Naufragamos. En el momento en que tus miradas ya no me hablaban. Naufragamos en el momento en que mi piel ya no se erizaba. Naufragamos en palabras. En decir lo que nos dolía. En callar lo que importaba. Naufragamos. Y yo sigo en la deriva. Yo sigo ya no. ¿No? 86.400 segundos habitando en tu piel. 86.400 segundos con la boca pegada a la mía. 86.400 segundos con tu cuerpo devorándome. 86.400 segundos sin aliento. 86.400 segundos son los segundos que tienen un día. Cuenta hasta 10. 1. Respira. Traga. No pienses. 2. Llena de oxígeno tus pulmones. El mismo que le empieza a faltar a tu corazón. 3. Llénate de paciencia. Intenta no caer en el vértigo. Intenta no llorar. No despeñarte por el precipicio. 1. 2. 3. Ahora con el arma cargada. Volver con el arma cargada de versos a dos latidos de tu cuerpo. Volver con un invierno a mis espaldas y con la primavera a un centímetro de tu cadera. Volver con el arma cargada y con un francotirador entre mis emociones. Se ha hecho tarde. Ahora que se ha hecho tarde ya no me quema tus labios. La soledad me hace de abrigo y tu mirada se queda al otro lado de mi abismo. Ahora que se ha hecho tarde los relojes rompen las horas. Mi alma duerme contigo y me cuelgo del presente para reconstruir mi corazón hecho astillas. 3. Abocajado. Me trago tu ausencia como si nada. Como quien ve de vodka o ginebra para agonizar lentamente. Me quedo con resaca de ti y con el corazón muerto entre mis manos. 4. Ser pájaro. A veces me gustaría sentir menos. 5. A veces me canso. A veces me canso de portar una mochila con tanto peso no correspondido que empieza a desintegrar mi alma. Me canso de este dolor de cuello que no me deja mirar al frente y olvidar los demás pasos. A veces me canso de ser humana y quisiera ser pájaro para no pisar tierra firme. Y me canso también de criar cuervos porque sé que tarde o temprano me sacara los ojos. 5. Anclar. Soñé que llegaba a la ciudad y el mar me anclaba los pies. ¿Cómo se puede guardar una vida en una caja de cartón? 6. Empaparse. Me empapo de vida, de risas adhesoras y horas sin prisas. Me empapo de recuerdos, los que me pesan como el cemento y los que me hacen volar cada día. Me empapo del perfume del sudor, el tuyo. Me empapo de lágrimas, las mías. Me empapo del sol, el que se esconde en el dolor, el que amanece con un nuevo día. Empaparse de lluvia, de tormenta, la misma que me hizo más fuerte. Secarla y volverme a papar. Ser faro entre la niebla. Ser faro entre la niebla. Aliento si te falta oxígeno. Caricia sobre tu piel. Ser estrella en la noche más negra. Amanecer entre tus ojos. Sombras a tus pies. Ser faro entre la niebla. Naufragar. He decidido naufragar en el filo de tu boca, al lado de tu saliva, dentro de mi locura. He decidido naufragar en mitad de tu cuerpo, bajar hacia lo infinito y subir a mi infierno. He decidido naufragar entre los poros de tu piel, dejándome morir en tu perfume, mientras pierdo mi norte. He decidido naufragar contigo, en la isla desierta de nuestros sueños. ¿Estáis? ¿Estáis ahí, supeño? Flashback. Heridas abiertas cuando creía cerradas. Sangre en la garganta que me impide gritar. Pasillos interminables donde no sale el sol. Y en el cristal sin espejo veo tu imagen reflejada. Se parece a la de antes cuando quería huir. Con cadenas en los tobillos el corazón no me dejó marchar. Heidas abiertas sigo envuelta en sangre en el punto de partida. No sé si huir o regresar. Mapas para inventar el mundo. Mapas para inventar el mundo. Cartografía de nuestros cuerpos envueltos en un mar sin brújula. Aparto los ojos de la ruta marcada y me adentro en el disparo de tu boca. Mapas para reinventar el universo. Atlas para un uso exclusivo de nuestra lascilia. Tierra habitada por nuestras manos que abren caminos inexplorables. Mapas para encontrar nuestra isla y dejar que el destino diseñe todas las rutas inimaginables. Esto es Nafa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Estoy a vuestra disposición. Muy bonitos todos. Gracias. Yo espero que este sea el primero, que se titula Náufragos, pero que el siguiente que escribas en el Santander sea, no sé, yo igual te doy el título cualquier día. Pero que tenga una connotación más positiva. A ver, este tiene connotación... ¿Eh? Arraigo. Arraigo. Se la vamos a meter en el muelle. Sí, es muy bonito lo de Arraigo. Tiene connotación positiva. Lo que pasa es que me pillo entre dos aguas, ¿no? Pero al final creo que tiene todo náufrago que encuentra a su puerto es positivo. Sí, sí. Pero bueno, o sea, después de hoy... Ya entrando para adentro. Muelle. Ya, sí. Para el muelle. Bueno, sí. Gracias por ver el video.